La verdad que sí, siempre pensando desde hace tres años cómo mejorar la calidad de vida a los pacientes oncológicos y esto es una incorporación que venimos desde hace mucho tiempo, no solamente porque nos tocó a nosotros transitar por todo esto, sino porque realmente en San Justo no hay ninguna especialidad en el tema oncológico y el transcurrir de la enfermedad demanda sobre todo estos aspectos que tienen que ver con la nutrición y la parte emocional que para nosotros juega un papel fundamental también porque nuestra salud es cuerpo, mente y alma y entonces todo eso se tiene que conjugar para que nuestras pacientes y las chicas o los mismos parientes de los pacientes también puedan ayudarlos a transitar todo esto. Bueno, contanos qué profesionales han sumado, cómo van a trabajar aquí en Abrazas para Sanada. Y bueno, los dos profesionales que hemos sumado, que bueno, los dos es con aportes de la asociación que se están capacitando, uno es de Elis Avione, que se está especializando en psicooncología y Gaby Reginato, que está haciendo también una capacitación en nutrición para pacientes oncológicos. La idea es que, bueno, todos aquellos pacientes que estén transitando la enfermedad se acerquen a la asociación y pidan los turnos que soliciten, yo te voy a dar los números, 03498 433 998 o venirse a Independencia 2778 los días lunes, miércoles y viernes por la tarde que vamos a estar acá y bueno, después nos comunicaremos con las chicas para la disponibilidad de los turnos de ellas. Pero la verdad que contentas porque era un sueño que teníamos y lo pudimos hacer realidad y así como empezamos con esto vamos a seguir con un montón de otras cosas también.